No hay duda de la importancia que tiene el tema Venezuela, el impacto que tiene Venezuela en las elecciones de los Estados Unidos. Hoy quiero presentarles un breve análisis de qué es lo que está pasando, qué es lo que se puede esperar y hacia dónde puede ir toda esta situación con motivo de la campaña que finaliza prácticamente esta semana. En primer lugar, el contexto es las relaciones difíciles que han existido en los últimos años entre los Estados Unidos y Venezuela, el régimen chavista, la narcotiranía chavista, y esto ha sido un producto del deterioro de la situación política que ocurre en Venezuela. Sin embargo, en los ocho años, en los 16 años antecedentes al gobierno de Trump, la administración de Bush y la de Obama ejecutaron políticas permisivas hacia Venezuela. Fueron políticas que prácticamente apostaban a un, digamos, decaimiento, a un cansancio del régimen chavista, cosa que no ocurrió. Y podríamos sintetizar en una palabra que eso fue una política de dejar hacer y dejar pasar, con algunos escarceos de tipo diplomático, pero Estados Unidos, quizás más ocupado en los temas del Medio Oriente, abandonó literalmente las Américas y por supuesto, incluida en las Américas, el caso de Venezuela. Con el triunfo de Trump, en el año 2016 se abre una nueva perspectiva para Venezuela. Sin embargo, no es sino hasta hace unos dos años cuando comienzan a aplicarse una serie de medidas en contra de los operadores y en contra del régimen de la narcotiranía de Nicolás Maduro. Esto, por supuesto, es producto de una nueva política internacional de Donald Trump que establece la necesidad de retirarse de otros escenarios a nivel mundial. Por ejemplo, el caso del Medio Oriente, el retiro de Estados Unidos de la OTAN y un replanteamiento de las prioridades para los Estados Unidos. Siempre hemos pensado que Estados Unidos no le ha dado la debida importancia, no solamente a Venezuela, que está prácticamente la tiene geográficamente separada por el Mar Caribe, la tiene al frente, pero Estados Unidos no se ha ocupado debidamente de establecer sus relaciones con estos países hispanos, el caso particularmente México, todo lo que es Sudamérica. Con Trump ocurre un cambio, un viraje en este sentido, en esta política. Y esto, por supuesto, también a esto habría que agregar el endurecimiento de las relaciones y de la política de Trump hacia no solamente el gobierno chavista de Nicolás Maduro, sino también otros dos países que han sido claves en el sostenimiento de la narcotiranía en Venezuela, como son el caso de Cuba y de Nicaragua. En este contexto es que comienzan a ocurrir algunos avances importantes y ante la constatación del deterioro, del desplome de las instituciones en Venezuela, ante la constatación de que no hay manera de resolver por la vía institucional el conflicto, es por lo cual se comienza a dar fuerza a la tesis de una intervención militar internacional. Es una tesis que ha sido considerada en algunas esferas, en algunos niveles de la política norteamericana, sin embargo, hay que decir con claridad que no es algo en lo cual exista, digamos, una posición definitiva. Lo que sí ha ocurrido y es algo que se puede verificar, son una serie de operaciones muy importantes que ha desarrollado Estados Unidos en el área del Caribe para desmantelar las redes de narcotráfico del cartel de los soles y de otros carteles que han sido patrocinados por el régimen de Venezuela. Esto apunta a una posibilidad de que por la vía de esa, digamos, intervención quirúrgica y con el argumento de luchar contra la influencia que tiene Venezuela en el marco de las redes de distribución de drogas a nivel mundial, exista el argumento desde el punto de vista diplomático y político para justificar una acción quirúrgica, quizás no una intervención militar en sentido clásico. Este es un tema que, por supuesto, ha sido asociado en forma directa a la presidencia de Trump, quien ha sido sumamente expresivo a la hora de plantear que para Venezuela están abiertas todas las opciones. Esto quiere decir que una de ellas sería, por supuesto, la participación por vías de fuerza para derrocar a la narcotiranía de Nicolás Maduro. Ahora, Venezuela, por lo que representa, se ha convertido en uno de los ejes temáticos en la agenda, en la discusión, en la política norteamericana. Hay que considerar, por supuesto, el peso de la comunidad venezolana producto del deterioro y del descalabro de la nación venezolana. En los últimos 20 años han migrado prácticamente medio millón de venezolanos a los Estados Unidos. De ese medio millón de venezolanos se estima que aproximadamente hay una idea aproximada de unos 200 mil venezolanos que estarían en condiciones de votar en todos los Estados Unidos y de esos aproximadamente entre unos 80 o 100 mil personas que podrían votar en un estado como la Florida, que es un estado que es considerado clave. Esta participación numérica de los venezolanos quizás no sea considerada determinante porque se va, digamos, desagregando en diferentes colegios electorales, en diferentes distritos electorales. Pero en el caso de la Florida no hay duda y todos los analistas y toda la gente que ha venido, digamos, haciendo estos sonidos de opinión coinciden que el voto venezolano será decisivo. Quizás en esta oportunidad más que en elecciones anteriores va a ser más decisivo que la comunidad cubana que ha tenido una fuerza importante históricamente en la Florida. Y esto es porque curiosamente no es como se ha dicho que el voto venezolano está polarizado porque hablar de una polarización sería reconocer que hay dos, justamente dos polos, dos posiciones que son casi equivalentes. Hay una desproporción en cuanto a la opinión que tienen los venezolanos favorable y de apoyo a la candidatura de Donald Trump versus el apoyo que de algunos venezolanos que manifiestan respaldar la candidatura de Biden. Entonces yo creo que acá hay un evidente desbalance y es derivado de que yo diría que prácticamente el 90% de las personas que han salido de Venezuela y han inmigrado a los Estados Unidos lo han hecho huyendo del socialismo, huyendo de ese sistema que no quisieran ver repetirse acá. Y por supuesto hay una asociación que es prácticamente automática entre un candidato que manifiesta, por ejemplo, que una de sus políticas sería deshacer la política exterior de Trump hacia Cuba, hacia Nicaragua y hacia Venezuela y regresar a la época de Obama, que era la época de, digamos, picarle el ojo a estos regímenes, de las negociaciones y esto por supuesto significaría un retroceso para quienes tenemos la expectativa de que Estados Unidos juegue un papel más activo, más decidido y que sea, o esperamos que sea por la vía de liderizar una intervención militar, una alianza militar internacional en la cual podría participar Colombia y Brasil. Pero lo que está planteado en este momento es que la comunidad venezolana en la Florida, producto de ese convencimiento, de esa experiencia histórica que ha tenido en Venezuela, está no solamente inclinada, está resuelta a movilizarse para apoyar la candidatura de Donald Trump, quien sin duda es percibido como el mejor aliado que puede tener Venezuela en contra de la percepción de un Biden, que es un candidato más condescendiente, más maleable, un candidato que, aun cuando sus posiciones políticas e internacionales han sido centristas, es un rehén de la agenda socialista de la señora Caso Cortés, de Bernie Sanders, de la misma Kamala Harris, que no tiene ningún enfado en decir que ellos buscarían una negociación con el régimen de Venezuela, el régimen de la narcotiranía chavista que preside Nicolás Maduro. Entonces, esa situación que se presenta en este momento en la Florida es lo que podría definir y decidir lo que sería la inclinación electoral de uno de los estados más importantes que podría estar decidiendo las elecciones, el colegio electoral en los Estados Unidos. Pero, aparte de ese aspecto cuantitativo que significa la posibilidad de asegurar este estado y la presencia de muchos otros venezolanos que estarían dispuestos a votar y que van a votar por Donald Trump, a esto se habría que sumar el aspecto cualitativo, que es Venezuela como tema, que son los venezolanos que votan dispersos a lo largo y ancho de todo el territorio norteamericano, pero también aquellos que no votan y que se han convertido en una importantísima corriente de opinión en contra, por supuesto, de la filanía de Nicolás Maduro y en contra de quienes estos venezolanos y quienes nosotros vemos como asociados a la candidatura de Joe Biden. No es casual, por ejemplo, que los dirigentes, por ejemplo, del chavismo en los Estados Unidos, quienes hacen activismo acá, estén movilizándose para apoyar a Joe Biden. No es casual que el Partido Comunista en los Estados Unidos, que la gente del PSUV en Venezuela, y que todos estos llamados factores progresistas estén dispuestos a defender la candidatura de Joe Biden para oponérsela a quien ellos acusan de ser el candidato de la extrema derecha, el candidato, digamos, ultra reaccionario, según lo que ellos dicen, que sería en este caso Donald Trump. Frente a esto hay una inmensa movilización de venezolanos en los medios de comunicación, en las redes sociales, donde esto ha llevado a que los políticos norteamericanos incluyan el tema Venezuela en su agenda. Por eso es que varias veces Trump ha hecho referencia a que Estados Unidos no puede ser una segunda Venezuela y que Estados Unidos, en un gobierno dirigido por Joe Biden, estaría prácticamente encaminado, lanzado por un tobogán de la destrucción, porque además, aun cuando se podría decir que es un recurso, que es una exageración retórica, cuando la gente ve que estos grupos fundamentalistas como Black Lives Matter y otros grupos similares, Antifa, por ejemplo, están promoviendo saqueos, están tratando de crear territorios liberados, por ejemplo, en el estado de Washington, han creado y han sembrado la anarquía en estados como California. Entonces, la gente comienza a asociar que efectivamente, eso que había visto en los videos, esos videos que muestran a una Venezuela que se destruye literalmente, perfectamente, es una realidad que podría estar tocando las puertas de su propia casa. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de Venezuela, el nombre Venezuela se ha mencionado muchísimas veces y es algo frente a lo cual, aun cuando tenga en este contexto una connotación, un significado profundamente negativo, porque la gente dice no queremos ser como eso, sin duda es uno de los factores que está movilizando el debate. En Estados Unidos, gana la elección quien logre ganar la agenda que se está discutiendo, la agenda que se exomete a debate. Hay quienes dicen, por ejemplo, desde el ángulo de los demócratas, ellos dirían, bueno, acá lo que hay que discutir no es la política económica, no es ni siquiera la política internacional, aquí lo que hay que discutir es el carácter del presidente, la personalidad o el carisma del presidente. Entonces, ese es un terreno, digamos, de una manera de enfocar ese debate. Para los republicanos, por ejemplo, lo que habría que discutir son los logros económicos, que por ejemplo en este último trimestre Estados Unidos haya logrado un crecimiento económico histórico bajo la administración de Trump, que no se puede atribuir ese crecimiento a la administración de Obama, entonces, por supuesto, los republicanos y quienes apoyan a Trump tienen que decir, vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de la política internacional. ¿Por qué no hablar entonces, por ejemplo, de los logros que está haciendo Donald Trump en el Medio Oriente, logrando este proceso de pacificación? Y por supuesto, los demócratas dicen, no, eso es absolutamente irrelevante. Entonces, Venezuela encaja como uno de los temas cruciales en esta confrontación. Y como un comentario final para estas consideraciones, llama la atención que frente a, digamos, la masiva participación de la comunidad venezolana en las elecciones, esto quiere decir, gente, la gran mayoría de gente que expresa su apoyo por Trump, quienes han decidido organizarse para apoyar a Biden, están demostrando, están desmintiendo esa manera oportunista, maniquea, farisea, de estos politiqueros de voluntad popular, de la falsa oposición, del interinato, que están jugando a una especie de neutralidad. Cuando todos los venezolanos están tomando partido, están decidiendo, y la gente está dispuesta a no ser neutral, y la gran mayoría apoya a Trump, y una minoría está apoyando a Biden, entonces estos operadores, Juan Guaidó, Leopoldo López, y la gente del G4, y del interinato, del amponato interino, ¿verdad? Ellos han decidido que la estrategia élite, que según ellos les favorece a ellos, pero no la estrategia de Venezuela, es ser indiferente, es esperar a ver quién va a ser proclamado ganador. En ese sentido, es importante destacar que esta es una posición, es una postura profundamente oportunista, porque en primer lugar, no se puede ser indiferente, en el caso, por ejemplo, de quienes respaldamos la candidatura de Trump, no se puede ser indiferente con la persona que le ha dado la mano a Venezuela. Pero si vamos al caso, es una, digamos, una conducta sumamente curiosa, que a partir de que Trump le levanta la mano a Guaidó, cambia la suerte de voluntad popular, cambia la suerte del interinato, los países comienzan a reconocer eso que llaman el gobierno interino, y a partir de ese reconocimiento y de medidas concretas, donde Estados Unidos ha respaldado acciones de ese gobierno interino, pero sin embargo, los dueños de ese gobierno interino no sienten que deben corresponder con la única persona que mostró fe en eso que se estaba proponiendo. Nosotros, a pesar de eso, pensamos que Trump es, por supuesto, la persona que hay que apoyar, pero sí creemos que es muy importante llamar la atención sobre este hecho sumamente curioso, que pone a Juan Guaidó y a Leopoldo López en una situación de ser los beneficiarios de la administración de Trump, de recibir el beneficio de ser reconocidos, de que la administración de los Estados Unidos esté dispuesta a ser flexible, permisiva, y les haya ido progresivamente liberando el acceso a los activos que tiene Venezuela en el exterior, pero que ellos en contrapartida, ellos dicen ser indiferentes. En realidad, este grupo político está prácticamente movilizado haciendo campañas por Biden, y la razón para esto es porque ellos nunca han creído en la intervención militar internacional. Ellos simplemente están tratando en un acto de audacia de usar a Trump, la administración de Trump, para llegar a este punto, y ellos están apostando a que el próximo 3 de noviembre seguramente Biden será presidente y con un Biden presidente que ya ha anunciado una política de restablecer relaciones con el chavismo y de embarcar este proceso en las negociaciones que llevarían a un gobierno de transición, tal como lo dijo Leopoldo López en su duda de prensa, pues simplemente estamos frente a una apuesta que esta gente está haciendo, que busca que con Biden haya una política que levante inclusive las sanciones al régimen de Venezuela. Y esta sería la razón por la cual ellos se han movilizado. Todos los operadores políticos, toda la gente que le ha dado dinero a Leopoldo López, a Juan Guaidó y a la gente de Voluntad Popular, están movilizados, están apoyando la campaña de Biden. Y no es casual, es lo que a ellos les conviene. Ellos después dirán con su cara muy fresca que bueno, la intervención no se pudo hacer porque la política en Estados Unidos cambió y entonces las prioridades son otras. Lamentablemente, si eso fuese así, sería lanzar a Venezuela a dos décadas más de tragedia y de destrucción. Yo creo que para el próximo martes 3 de noviembre, contrario a lo que han reflejado la mayoría de los medios que quieren producir un linchamiento político de Donald Trump, yo creo que es muy probable, no solamente que Trump gane como lo hizo en el 2016. ¿Por qué creo yo que va a ganar Trump? Porque existe una actitud hostil de los medios de comunicación a las personas que libremente quieren apoyar a Trump. Y entonces existe lo que algunos analistas han denominado el voto oculto. El voto oculto es ese ciudadano norteamericano que va a votar pero que se siente intimidado por los medios, por la prensa y que no quiere ser producto de ese acoso y sencillamente cuando lo llaman para encuestarlo, no dice por quién va a votar pero que ya ha decidido o seguramente ya ha votado. Ese voto oculto en el año 2016 favoreció ampliamente a Trump. Yo creo que frente a la gran división que hay en este momento en Estados Unidos, hoy viernes se estima que ya prácticamente más de 60 millones de personas han votado. Es una cifra histórica. Esto quiere decir que es muy posible que esta elección de aquí al martes sea una de las que logre la mayor participación que se haya conocido en la historia política de los Estados Unidos. Y en ese contexto, frente a lo que está en juego, cuando mucha gente considera que lo que está en juego no es el carisma de Trump, no es el ser políticamente correcto como se ven de Joe Biden, sino que lo que está en juego es la subsistencia, la integridad de la nación norteamericana. Los valores, la familia, la historia, mantener a los Estados Unidos como una nación de valores, donde se respete la propiedad, donde se respete la libertad, donde se garantice la libertad. Y como eso es lo que está en juego, yo creo que esto está logrando que mucha gente se movilice. Y yo puedo tener el atrevimiento de abrir la posibilidad, tengo la certeza de que Donald Trump va a ganar la mayoría del colegio electoral. Esto quiere decir que Donald Trump va a ganar la mayoría de los Estados, que le permitirán reelegirse como presidente. Pero como ustedes saben, el colegio electoral no significa ganar el voto popular. En la elección anterior, Donald Trump perdió por 3 millones de votos frente a Hillary Clinton, sin embargo, ganó la mayor cantidad de Estados. Yo creo que en esta oportunidad, Trump va a ganar la mayor cantidad de Estados, ganará el colegio electoral y se abre una importante posibilidad que por la gran cantidad de gente que está participando, Trump pueda lograr el apoyo y ganar el voto popular, lo cual le permitiría a él hacer una presidencia que pueda zafarse de ese chantaje que le quieren montar los medios de comunicación. Yo espero que estas consideraciones que les he presentado en el día de hoy puedan ser de alguna utilidad para poder de alguna manera contribuir con el análisis de un evento frente al cual no podemos ser indiferentes. No podemos hacer lo que hacen los oportunistas de la falsa oposición, Guaidó, Leopoldo López y su grupo, sino que tenemos que involucrarnos en los temas y opinar sin temor a decir las cosas como las creemos. Si el marco ocurre algo distinto, nos tendremos que volver a ver las caras acá, analizar lo que pasó, pero no podemos estar jugando el oportunismo porque el oportunismo como política es lo que ha hecho mucho daño a Venezuela. Muchísimas gracias.